Hola a todos, ¿qué más haces? Hoy os voy a ver el siguiente capítulo de Caminos y Ligenas Tocando ahora, Brett Emerson ¡Empezamos! Con su primer equipo que fue el Sydney Olympic Con 94 partidos Y 16 goles El Sol Feyenoord Con 121 partidos y 13 goles Luego el Black Bull Roberts Con 257 Partidos y 15 goles Y su último equipo Fue el Sydney FC Con 57 partidos y 7 goles Y luego con la selección Y demás, yo voy a jugar 95 partidos y marcar 20 goles Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy Y recordad, suscribiros Solo cuesta un poco más